estamos con fernando la torre en el postpartido balonmano venidor vivero en nava con resultado final de 29 29 qué valoración haces del partido bueno pues al final hemos sacado un punto pero es verdad que todo el partido lo teníamos controlado con ventajas pequeñas que es cierto pero pero bueno está ventajas de uno de dos incluso de cuatro goles no se nos ajustaba nos empataba nos ponían a uno pero bueno he visto el equipo bastante cómodo así que es verdad que bueno teníamos alguna algún despiste defensivo y bueno y luego la parte final pues yo creo que ahí se nota la intensidad y la necesidad quizás de de en este caso nava que tiene de apretar todavía más de tirar todas las naves y nosotros pues con más tranquilidad en esos momentos que también es bueno la tranquilidad pero hoy en este caso pues hemos cometido ahí un par de un par de errores no forzados que nos ha condenado pero bueno aún así el equipo se ha rehecho y bueno ha seguido peleando ha tenido ha tenido madurez hemos conseguido empatar y luego hemos hecho una defensa buena para evitar que a que achacas tú de que eso de cuando hemos estado no se faltaban cinco minutos estábamos dos arriba y tres arriba hemos estado en un momento un poquito antes en 27 24 de no tener esa tranquilidad el equipo de de aunque sea cambiar goles sino que hemos perdido balones fáciles o luego la salida patos y los últimos minutos empezó a pararnos también porque estábamos cómodos pase con jerez la mariano cambiando goles manteniendo la ventaja pero ha entrado patos y ha parado sí eso tiene una una grandísima portería con los dos y van han ido alternando y es verdad que en ciertos momentos se ha dado igual que nuestros porteros que también han estado bien en ciertos momentos han sacado bolas importantísimas pero bueno haya habido más allá de los lanzamientos han habido ahí creo que dos acciones que hemos perdido la bola sin llegar no eso son dijéramos los errores no esfuerzos esos son los que los que los que vamos hay que intentar evitar porque no llegas a ni haces tu ataque ni llegas a tener opción de meter gol o de que te la paren y eso pues bueno al final te da alas y a ti te da un poco más de nerviosismo a la hora de o más dudas a la hora de volverse a atacar pero bueno también es bueno que nos ocurra esto porque luego el equipo ha vuelto a ir para adelante y a pesar de eso pues se han visto se han visto cosas que en el momento que estamos y con las bajas que tenemos con la gente tocada que tenemos con los que tenemos hoy también esperemos ir recuperando gente el equipo sigue peleando y contra un equipo un grandísimo equipo que tiene una plantilla como el nava y con la necesidad que hay yo creo que en resumen al final hemos hecho hemos hecho un buen partido y bueno con cosas a mejorar como siempre pero pero bueno contento independientemente de la baja ya para finalizar que ya arrastramos en las lesiones finales de ángel que las tenido que sacar cuando mejor estaba en rachado era había metido el 27 24 y luego a parker el último minuto y medio también tengo que sacar es que son muchas muchas bajas y sobre todo en jugadores ofensivos claro claro hemos tenido que jugar mucha mucha parte con con nicevic en la derecha mucha parte del partido con con diestro cuando hemos jugado con ángel que la que la primera parte estaba un poco más detetivo la segunda ha cogido el ritmo y y cuanto mejor estaba pues se ha echado en el talón pero aunque no sea que no sea nada bueno pues son cosas que que también lógicamente con la temporada que llevamos y la carga de partidos y de minutos pues se pueden irnos dando no bueno ahora estamos en ese momento de la temporada donde donde nos ocurre casi todo prácticamente porque todo nos pasa en ese ese tipo de golpecillos ese tipo de cosas así que bueno vamos a ver a ver lo de james que que es esperemos que no sea que sea simplemente una distensión y lo de ángel para ver si podemos contar con ellos con guadalajara y a ver si podemos recuperar alguno de los jugadores no está claro que una rotación más en la primera línea con borja o mario en el extremo pues lógicamente nos hubiera dado mucha más mucha más opciones de llevarnos el partido y llevarlo con más tranquilidad pero bueno eso sí bueno bueno fernando al final la reflexión de que por lo menos después de de los nervios finales hemos conseguido un punto si seguimos con 25 de 25 somos el equipo más regular de la mejor es que una anécdota pero ahí estamos no había caído en eso pero bueno pues nada fernando a ver si podemos sacar el 26 de 26 media bueno porque luego viene el barça y ahí perdemos alba o sea que habrá que rascar a intentar ganar en guadalajara vamos a intentarlo muchas gracias estamos con supo al final el sabor para ti agridulce o es un punto muy importante visto como está la cola porque hay que rascar donde se pueda yo tengo valorar el punto positivamente obviamente ganar a venidora empatar aquí en venido en esta pista es muy complicado venidor tiene un gran equipo obviamente tiene mucho más recursos humanos que nosotros mueve más el banquillo y bueno hemos tenido falta 40 segundos o 50 y vamos por uno ellos nos han empatado y luego bueno no ha sido hemos hemos sido capaces de 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 meter no pero bueno yo creo que es el resultado es justo para ellos ni para ellos ni para nosotros los dos puntos el reparto ha habido muchas alternativas en el marcador creo que se ha visto un buen partido un buen partido y para nosotros obviamente es un punto de oro es un punto de oro porque porque ahora tenemos un calendario cisne en casa y aranda afuera y obviamente son cuatro puntos que tenemos que pelearnos a muerte y satisfecho por el esfuerzo de los jugadores yo creo que jugando como habéis jugado aquí esos cuatro puntos se pueden conseguir pero claro hay que mantenerlo luego un día te hace la tontería uno te hace otro si habéis estado haciendo todo el partido ahí la goma se máximos iban de tres acortaba y se empataba y yo ese espíritu de equipo eso es lo más lo que mejor le he visto yo a nava que nunca ha dicho va pierdo de tres me faltan cinco minutos me voy del partido no no el equipo ha luchado así se ve el espíritu de alguien que yo sé sí esto es muy importante muy importante no bajó en los brazos cuando ellos se han ido de tres que ha habido un momento clave de partido ha sido cuando hemos empatado hemos tenido balón de recuperación de ponernos para uno hemos fallado y nos han hecho tres seguidos 3-0 hemos continuado trabajando y hemos conseguido hacer bueno no sé un 4-1 4-0 ha pasado del 27 24 espíritu ese espíritu de equipo es espíritu de lucha súper importante de cara al final de todas estas jornadas que nos quedan no y bueno llevamos unos unos días unos jornadas jugando bastante bien y bueno estoy satisfecho ya te digo que estoy satisfecho con el equipo como está como está trabajando reaccionando la primera parte yo creo que los dos equipos no ha habido defensas y porterías la primera parte ha sido me parece que si 17 16 17 16 y con los fallos que podría haber sido ya busquen ese y yo en el tiempo muerto les he dicho oye a ver ajustamos que nos vamos aquí con 20 goles al descanso o sea no ha habido defensas no ha habido porterías y bueno la segunda parte también se baja no hay tanto gol también el cansancio para esa factura etcétera como como has visto no quiero que los juzgues pero a tu ex equipo bueno por lo menos a hombre se nota que falta a mario se nota que falta a borja es que son dos cuadros que son dos cuadros muy importantes muy importantes hombre al principio no se han hecho mucho daño con el tema de de pivote no luego hemos cerrado bastante bien la vía de pivote y han tenido más dificultades no lo que pasa que ángel ha tenido hoy buen brazo para meter no al final cuando mejor estaba 27 24 se lesiona es que es que es todo el balón bueno en su línea venidor tiene muy buen equipo este punto para ellos también es importante como he dicho al míster antes 25 25 el equipo más regular de la tontería pero los números son así no supongo nada y contento de volver otra vez a donde fue mi casa y de veros a todos muy satisfecho y muy contento y y Gracias por ver el video.